Ahora vámonos a las novelas de la vida real, porque ayer en México hubo el lanzamiento precisamente de una novela, pero todos estamos siguiendo la de Gabriel Soto, Marjorie Soso y Julián Gil. ¿Quieren saber qué es lo último que está pasando con ellos? Veanlo a continuación, ahí está. De esta manera Gabriel Soto aclara la presunta pelea de gritos que mantuvo con Julián Gil, tras supuestamente coincidir en un restaurante de la Ciudad de México. Para nada, para nada, para nada. ¿Qué discutieron en un restaurante? ¿Cómo crees? No, 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 para nada, para nada. No, ni siquiera nos hemos visto, no nos hemos hablado, ni mucho menos. Y mucho menos un enfrentamiento, ¿no? Te digo, aquí todo está claro, todo lo que se ha manipulado de información ha sido una avalancha de información errónea que se ha salido de control y que finalmente me han involucrado en una situación legal en donde yo no tengo nada que ver y en donde los abogados de ellos que se arreglen y que ellos se arreglen y que no me metan. Y es que asegura nada tiene que hablar con el argentino y tampoco por Marjorie de Sousa. Pues es que no hay malos entendidos, simplemente es que no me involucren en cosas que no me incumben y repito y reitero, ya hablé lo que tenía que hablar, ya dije lo que tenía que decir y creo que, repito y reitero, está más claro que el agua toda esa situación. Eso sí, afirma que las demandas que interpuso en contra de la revista que lo relacionó sentimentalmente con Marjorie y del periódico que insinuó es el verdadero padre del pequeño Matías, continúan. Ya está notificado el periódico Reforma, ya también va caminando, ya tuvimos un par de audiencias con la demanda en contra de la editorial, por ahí estuve viendo una noticia que salió en redes que ya agarraron al editor de esta precisamente editorial en cosas, finalmente cómo se maneja esa revista. Desde México para Código Segura, Elizabeth Soria.